Lila, Lila, Lila Uy, me agarró con los cientes Yo con peligro de que me coma el dedo El micho no, el micho me lambe Esta mendiga si me agarró Si me agarró con el El micho no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mi dedo Tú me arrancas el dedo Tú si me agarras con cariño, papá Tú si me agarras con cariño A ver Qué bonitos mis bebés peludos Ay, qué bonitos ¿Qué quieren? ¿Atún?